¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y después desaparece de la página de los diarios dejando siempre un tendal, porque siempre hay un tendal de muertos en Haití. Pero bueno, ya nos meteremos con ese tema. Contanos un poco, ya que estamos en Madrid. Bueno, aquí está muy caluroso. Estamos en una plena ola de calor. Hoy mismo he ido al Parque del Retiro y había alerta amarilla. Ni se podía acceder a algunas zonas por el calor. No sé por qué no te dejan acceder a algunas zonas por el calor. Pero bueno, hay una ola de calor. Ya ha habido algunos accidentes laborales, o mejor dicho, algunos trabajadores siniestrados, porque los hacen trabajar a estas temperaturas inhumanas. No debería estar trabajando nadie. Y bueno, ya está demostrado que la primavera en España dura mucho menos de lo que duraba hace 30 años. Y además, desde 2019, sobre todo las provincias del sur de España, no dejan de alcanzar nuevos récords históricos de temperaturas. Está demostrado que, junto con el continente africano y zonas del trópico, España y la zona de la cuenca del Mediterráneo va a ser la más afectada por el cambio climático. Así que se espera que en los próximos años esto todavía sea incluso peor. Acá, con el clima, y vos lo sabés, el río Paraná, lo que está pasando desde Brasil para acá, los incendios, las inundaciones. Vos, que sos un trabajador del tema del cambio climático, si a mí me gusta decirle, calentamiento global, está haciendo en estos momentos una exhibición obscena de eso, y no se toma, creo, a partir de los gobiernos, con la suficiente seriedad. Siempre se busca como una excusa para hablar de esos temas y no ponerlos en el contexto que corresponde. Pero bueno, ya volveremos con ese tema que también veréis trabajando desde el principio de tu columna, que como todos saben se ha ampliado. Antes estábamos 10 o 12 minutos, ahora tenemos algunos minutos más, y lo queremos aprovechar, Alejandro Fonseca, ahí en Madrid, para salir por arriba. Hablemos de Haití. Hablemos de Cuba y Haití, porque no sé si habrás visto, Néstor, que en esta última semana Biden ha aprobado sanciones contra la cúpula militar de Cuba. Cuba, no es casualidad, recordemos lo importante que es Florida en las elecciones estadounidenses, siempre es el estado que condiciona la victoria, y pese a que ganó Trump y ganaron los republicanos, el voto latino y el voto cubano es muy importante y Biden tiene la intención de volver a recuperarlo, porque no se trata solamente de convencer a los votantes republicanos, sino a los demócratas, o sea, no solo los demócratas, sino también los republicanos, y además Biden tiene un historial de haber sido un auténtico señor de la guerra, fue el señor que mandó bombardear justamente con una intervención humanitaria a Yugoslavia en los años 90, es un señor que ha estado detrás de la guerra de Irak, es un señor que ha estado en puestos de defensa, en puestos de responsabilidad, por lo tanto es un auténtico criminal, y en política exterior no se diferencia mucho de Trump o de sus antecesores, ya sabemos todos que en política exterior en Estados Unidos, por más que cambie de presidente, las cosas siguen igual. Por si fuese poco, el alcalde de Miami, Francis Suárez, ha pedido literalmente que se bombardee Cuba con ataques aéreos, y ha dicho que se contemplan todas las opciones, además la gusanera cubana de Miami también pedía una intervención militar en la isla, por supuesto los medios, aquí todos mienten, los medios españoles, da igual que sea la televisión pública, da igual que sea la secta, que sea Telecinco, aquí Cuba solo la sacan las noticias para decir lo malo y duro que es el régimen, ni explican que hay un bloqueo y un embargo desde hace 60 años, ni explican de que han salido por lo menos 100.000 cubanos en las calles de La Habana a defender la revolución, ni explican que el presidente Díaz-Canel, que por cierto recordemos que es ingeniero eléctrico, ha explicado los problemas de suministro eléctrico y de cortes de internet que ya explicamos en el programa anterior, entonces tenemos que recordar lo que ha sido, porque recordemos que Trump volvió a meter a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, sin ningún tipo de lógica por cierto, y veamos qué es el terrorismo realmente, quiénes son los terroristas, el terrorismo yanqui y el de Miami, o sea tenemos que hacer un poco de memoria Néstor, recordar que la guerra contra Cuba es una guerra total, militar y económica, y de eso nace un híbrido, que es el terrorismo biológico, y es que poca gente sabe que Cuba ha sufrido ataques de guerra biológica durante toda su independencia, miren, por ejemplo, en 1971 el imperio, y en 1978 introdujo la fiebre porcina que mató casi un millón de cerdos, en 1980 introdujo el moho azul para destruir los cultivos de tabaco y de habanos, y metió un hongo roya también para matar la caña de azúcar, otra de las principales exportaciones de la isla, por no decir la principal, al año siguiente terroristas de Miami metieron el dengue hemorrágico, que mató a 158 personas, a 101 de esas personas eran niños, también ese año metieron la conjuntivitis hemorrágica y la pseudodermatosis nodular bovina, de origen africano, o sea, estamos hablando de enfermedades que no existían en Cuba, que se han metido intencionadamente, como ahora veremos, y cuyo patógeno, el de la nodular bovina, fue sintetizado en un laboratorio Yankee, esto está comprobado, en 1989 introdujeron la sigatoga negra del banano, para destruir la gran producción cubana de bananas, y en el 96 se introdujo la barrosis de las abejas para atacar la apicultura, todas y cada una de estas enfermedades no existían en Cuba, y fueron introducidas de manera artificial, y esto está probado, demostrado, lo reconoció en 1984 el mercenario de Miami, mi Eduardo Arocena, que dijo, la misión del grupo encabezado por mí en Cuba, no era asesinar a nadie, sino obtener ciertos germes patógenos, e introducirlos en Cuba. Nuevamente, en 1994, el ex agente del FBI, William W. Turner, volvería a confirmar que Estados Unidos aplicó el bioterrorismo contra Cuba, igual que lo hizo con Corea del Norte y con Vietnam. Entonces, estamos hablando que la guerra con Cuba es informativa, es militar, vaya cochino, luego escucharemos un tema que hemos elegido de Pablo Milanes, muy apropiado para ese contexto, y entonces, cuando se habla de que Cuba es un país terrorista, de que se tortura, solamente tenemos que mirar a la bahía de Guantánamo, donde la base, donde más torturas se producen en el mundo, donde más se violan los derechos humanos, una base estadounidense, una colonia, que nunca prometió, por cierto, Obama cerrar, y por supuesto no lo hizo nunca, ahí es el único lugar donde se tortura y se violan los derechos humanos en Cuba. Por si fuese poco, Cuba jamás ha cometido un acto terrorista como tal, tipificado como tal. A lo mejor ha administrado ayuda a países como Libia, como Siria, pero claro, todos sabemos que es cuestión de geopolítica. En cambio, Estados Unidos y la gusanera de Miami han provocado 713 actos terroristas contra Cuba en toda su historia, y el terrorismo anticastrista ha asesinado a 3.478 cubanos, y a 2.100 los ha dejado con alguna discapacidad de por vida por su culpa. De ejemplo, tenemos el famoso atentado provocado desde Miami contra el vuelo 455 de la cubana, de 1976, que dejó 73 muertos, y sin ir más lejos, en 2020 en Washington, muchas veces no se acuerda, en Washington ametrallaron la embajada cubana. Por si esto fuera, y por supuesto nadie fue a la cárcel, no hubo responsable, no se investigó, por si esto fuera poco, Trump aumentó el terrorismo económico contra Cuba con 243 nuevas sanciones. ¿Quiénes son los terroristas, Néstor? Seguro, seguro. En todo caso, hoy hablábamos con Uruguay, no sé si alcanzaste a escuchar a Fabián Cardoso, es el terrorismo de la vida, porque en Uruguay tienen ayuda para estudios, la operación Milagro, con el tema de la vista, el hospital ortopédico, digo, esa es el terrorismo cubano en Latinoamérica y en otros países del mundo, es ayudar, como lo han hecho con la pandemia, a pesar de la negativa de algunos gobiernos que no querían recibir a los médicos cubanos, bueno, han recorrido el mundo solidariamente, por eso son condenados seguramente. Por supuesto, aquí por ejemplo Pedro Sánchez, en estos días el gobierno español, ha condenado también al régimen cubano, mantiene una postura ambigua, porque sabe que buena parte de su electorado, como es un gobierno de coalición y votos de Unidas Podemos, que es como el Frente Amplio, más o menos, pues no puede tampoco tener una postura completamente contra Cuba, porque sería contraproducente para su postura, y de hecho ha criticado el embargo, pero igual que Biden ha dicho esto, solo es el principio de las sanciones, España pretende mandar observadores internacionales, y una misión, y no, no, aquí no hacen falta visiones de observadores coloniales, o sea, la antigua colonia, la ante España, que cometió más torturas y abusos contra los cubanos, que casi los Estados Unidos, durante su colonización, ahora va a inspeccionar de si se producen torturas en una revolución que sigue vigente, y a pesar de todos sus problemas y todas sus carencias, ha demostrado ser un modelo increíble, no solamente con las brigadas médicas con el COVID, es que cuando estaba el ébola, que por supuesto una pandemia terrible, mucho peor que el coronavirus, ha matado a bastante menos gente, pero claro, como ha matado a gente africana, pues no le importa a nadie, pues claro, como eso no pasa nada, hubo un nuevo brote de ébola, de hecho en 2020, ¿alguien le prestó atención? No, da igual, si eso no va a llegar a Europa, si eso no va a llegar a Estados Unidos, aquí le importa que se mueran aquí una pobre gente en el Congo, ¿no? Entonces, como he dicho en el programa anterior, la ayuda humanitaria es el caballo de Troya para una invasión militar, y tenemos ejemplo, el New York Times reveló que en 1986, Elliot Abrams, este siniestro personaje, lideró la entrega de armas a las contras de Nicaragua contra los sandinistas, ocultas encargamentos de ayuda humanitaria. En 1991, Pinochet envió ayuda humanitaria a Croacia en plena guerra a los Balcanes, que resultaron contener 11 toneladas de armas. En 1999, Estados Unidos bombardeó Serbia, dejando más de 2.500 muertos y 10.000 heridos en una intervención catalogada como intervención humanitaria. Esta fue la que dirigió Biden, la que votó a favor, mejor dicho, contraria a la resolución de la ONU, por supuesto, igual que la invasión a Libia, por supuesto. En 2016, la coalición de la OTAN, más concretamente los servicios especiales turcos, enviaron cargamentos de armas a los yihadistas, camuflados como ayuda humanitaria en multitud de camiones. Y algo similar ocurrió hace tres años, en 2019, en la frontera venezolana con Colombia, en los famosos incidentes del pueblo tiendita. Seguro que tú, Néstor, y muchos de nuestros oyentes recordarán lo que pasó. Con una campaña propagandística brutal, enorme, se montó una operación de supuesta entrega de ayuda humanitaria en Venezuela. Se montó un concierto contra el chavismo, en el que participaron artistas como Juanes o Shakira, artistas que, por cierto, nunca han condenado a la brutala represión de Duque en Colombia, mientras sí que la han hecho contra la de Venezuela. Y el gobierno de Maduro avisó que no dejaría entregar la supuesta ayuda no solicitada y que la consideraba una agresión. Pero los camiones avanzaron violando la ley internacional y a su vez guarimberos, colombianos y venezolanos desde el lado de la frontera colombiana, atacaron con armas de fuego y molotovs a la Guardia Nacional Bolivariana y qué casualidad, esos molotovs prendieron fuego a los camiones y todo se quemó. ¿Qué dijeron las noticias? Maduro destruye los cargamentos de ayuda humanitaria. ¡Mentira! En los vídeos de internet se puede ver que son los guarimberos que les prenden fuegos. Posteriormente, el ejército venezolano inspeccionó el material aún humeante de los camiones y esto fue lo que se encontró. Máscaras antigas, clavos, miguelitos, cables, pitos, hualtitalkis y otro material destinado a provocar disturbios y a organizar la insurgencia. No les quepa duda de que la ayuda humanitaria es el caballo de Troya para una invasión a Cuba. Hace dos días, bueno, hace unas semanas, perdón, 50.000 personas firmaron una solicitud para pedir a Joe Biden una intervención militar en Estados Unidos en Cuba para llevar supuesta ayuda humanitaria. Esta petición fue promovida por un tal Leo Lluvier Hendricks, representante de los gusanos de Miami. ¿Aún les queda alguna duda? Así es. Pero relacionemos lo de Haití antes que nos sepamos el espacio. Pues Haití es... Porque me parece muy pertinente. Sí, claro, porque Cuba... Haití es el caso perfecto de esta ayuda humanitaria porque hablar de Haití es hablar de Cuba sin hablar de Cuba. O sea, es hablar de una Cuba que pudo ser y no la dejaron ser. Como todos sabemos, hace unas semanas asesinaron al presidente Jovenel Moisés. Ya se ha comprobado que los mercenarios fueron entrenados en Estados Unidos, que hubo colaboración que los mercenarios eran de origen colombiano y que estaba pagado por otro señor de la guerra haitiano que quería hacerse con el cargo del poder. Bueno, Jovenel Moisés no era ningún santo, controlaba el país de facto de manera ilegal, apoyado por Trump y por Estados Unidos desde hace muchos años. Mantenía el poder de manera ilegal. Había un... Había dicho que con la pandemia le tocaba un año más de elección de candidatura presidencial, un juez que tampoco tenía poder constitucional para poder desautorizar, lo intentó desautorizar, pero no... Y nada. No se pudo hacer nada. Entonces, este señor gobernaba el país con grupos paramilitares financiados por Estados Unidos y esto está demostrado. Entonces, no era ningún santo este señor. Antes que nada, debo informar para que no lo sepa que Haití es el país que ha sufrido la ocupación estadounidense más larga de la historia. De 1915 a 1934 y ha sido una colonia yanqui mediante gobiernos títeres desde su independencia en 1804, igual que hizo Estados Unidos con Cuba después de la guerra contra los españoles. Por eso el caso de Haití es muy parecido al de Cuba. ¿Por qué digo que el caso de Haití es el claro ejemplo de la ayuda humanitaria que ofrece el imperio estadounidense? Bueno, porque fue una invasión. Fue una invasión militar. La misión humanitaria fue en verdad una ocupación militar que continúa hasta la actualidad desde 2010. Más de 21 años de ocupación militar estadounidense bajo pretexto humanitario. El componente militar ecripsó las funciones civiles de rescatar una población desesperada y empobrecida. Recordemos que esto fue porque ha habido había en 2010 un terremoto terrible que provocó 150.000 muertos en Haití. Todas las infraestructuras quedaron dañadas. El país quedó sin agua. Fue un desastre y se hizo un llamamiento internacional de ayuda humanitaria. Pero Estados Unidos se hizo cargo. Dijo, nosotros nos hacemos cargo. Tanto se hizo cargo que hasta la ONU, Francia, la excolonia, la exmetrópoli de Haití dijeron que por qué que era injusto que solamente no quería dejar participar a nadie más en la ayuda humanitaria solo ellos. Bueno, no fueron las agencias civiles gubernamentales estadounidenses las que actuaron en Haití como pudiese ser la FEMA o la USAID. Quienes dirigieron la operación fueron el Pentágono a través del Sudcom, del Comando Sur. El almirante Mike Mullen envió a 10.000 soldados a Haití incluyendo 2.000 marines junto con un portaviones buques de apoyo y 8 divisiones aerotransportadas. ¿Para qué un país en emergencia necesita todo eso? Seguro que tú, Néstor, y muchos de nuestros oyentes recuerdan ese terremoto que sacudió Haití que ya Haití era un país completamente destruido, tenía el 56% de su población en pobreza de extrema pobreza y rápidamente Naciones Unidas y bueno, el 80% estaba por debajo de la pobreza y el 56% debajo de la extrema pobreza. Entonces, los cascos azules de la ONU fueron ¿y qué hubo? 2.000 mujeres y niñas violadas a cambio de comida en Haití. Soldados estadounidenses que se declararon culpables luego en los juicios de haber violado a estas mujeres. Voluntarios de ONGs como Intermon Oxfam que también violearon e incluso prostituyeron a niñas haitianas. Más del 99% del dinero de la ayuda humanitaria terminó en las cuentas bancarias de las ONGs que juntas tenían más dinero que todo el PIB del país. Entre ellas, la fundación de Bill Gates. Hasta el día de hoy, miles de haitianos viven a refugios temporales y declaran vivimos en la miseria. El escándalo fue total cuando se supo que con los 500 millones de dólares solo se habían construido seis casas. Cinco años después, en 2015, solamente se habían construido seis casas. No sé cómo irá la cosa pero por lo visto sigue siendo un escándalo, no se ha hecho nada de lo que se prometió. De hecho, en 2016, un año después de 2015, el huracán Matthew destruyó lo poco que quedaba de Autí y dejó 800 muertos demostrando que no se había construido ningún refugio para desastres naturales ni se había diseñado ningún plan de emergencia. De hecho, Haití podría ser Cuba. Hubo intentos revolucionarios por liberarla de las tiranías anticomunistas como la del sanguinario Duvalier en 1971 pero Estados Unidos lo impidió. ¿Esta es la ayuda humanitaria que quieren para Cuba? La invasión militar, la miseria, las violaciones por parte de los salvadores de la patria, el robo de dinero por parte de las ONGs. No, Cuba es digna, libre y soberana y no caerá en esa trampa mortal en la que cayó Haití. Así es, muy bien. Tu cierre Alejandro Fonseca ahí en Madrid era pertinente y creo que es importante aunque nos cuesta a todos tener que remar con la agenda que se nos impone de poder relacionar esto que pasó hace poco tiempo no más pero que ya está en el olvido como si hubiera pasado hace mucho tiempo pero bueno, Estados Unidos en medio de la discusión de lo que será vaya a saber cuándo la pospandemia aprovecha para avanzar en agresiones en todo tipo de agresiones y esto es lo que hay que contar y decir en los países más pobres porque bueno Haití ya vos lo decís hasta de la época de Papá Duvalier cuando sacaban de una manera sangrienta con el doctor Nakut en adelante hasta acá con intervenciones directas y ahora piden intervención directa en Cuba para hacer de Cuba un Haití porque otra cosa no va a ser como hacen en Libia como hacen en todos los lugares como decía Pablo Milanés para hacer de Cuba un garito hasta que llegó Fidel ahí si querés te despedimos con un tema musical y nos encontramos la semana que viene Alejandro Fonseca ahí en Madrid perfecto Néstor ha sido un placer como siempre un fuerte abrazo un abrazo muy grande nos dejamos con Por Allí Viñeron de Pablo Milanés un abrazo un abrazo y vinieron los mercenarios por el único camino la encenada de cochinos cochinos extraordinarios por allí vivieron pero allí quedaron por allí vivieron los pobres pero allí quedaron por allí vivieron por allí desembarcaron pero allí mismo quedaron los pocos que se atrevieron por allí vivieron pero allí quedaron por allí vivieron 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 mușor juni inclusivo vivieron vivieron Gracias.